Bueno, muy bien, creo que San Gregorio de Polanco con una gran afluencia de público. Realmente este fin de semana va a flotar de gente porque está todo el festival de Rotary y todo lo que allí se está generando por parte de la Alcaldía. Tenemos también ahora la fiesta de Reyes en Achar, la fiesta de Reyes en Paso Hondo, la fiesta de los salsinenses en Ancina y la fiesta del trabajador rural en Caraguatá, o sea que es un fin de semana a pleno en todo el departamento, sumado a lo que es las fiestas en Bañar y Porá. Pasado fin de semana hubo una gran afluencia de público, tenemos previsto ya también el transporte urbano de pasajeros que va a tener esa posibilidad de que la gente pueda concurrir a Bañar y Porá en estos, también con los nuevos vehículos que adquirió la Intendencia y otros que están a llegar, que realmente va a fortalecer la flota y nos va a permitir este tipo de servicios que son importantes para la población. Así que bueno, yo creo que es un verano que comenzó, una temporada que comenzó muy bien, también las fiestas de fin de año fueron muy buenas por el comentario general de la gente, así que yo creo que hay un trabajo importante por parte del equipo de la Intendencia en cuanto a promociones, la dirección de turismo, las diversas alcaldías, los encargados de juntas locales y Paso de los Toros que también viene realizando sus eventos y se está proyectando para lo que va a ser la fiesta este año ya tradicional, la fiesta ovina en Paso de los Toros, se nos viene carnaval, se nos viene patria gaucha, o sea que venimos trabajando a un ritmo acelerado ya en el comienzo del año. Bien, te referías al servicio de ómnibus a Bañar y Porá que ya está comenzando y te consulto sobre los ómnibus, los nuevos, ¿han tenido buena presentación? ¿La gente lo ha recibido de buena manera? Sí, de muy buena manera, empezando que tiene aire acondicionado que los otros no tenían, igualmente estamos adquiriendo ahora 5 unidades nuevas y todas con aire acondicionado, o sea que también tratar de ir evolucionando y mejorando el servicio. Y esos ómnibus que vinieron 2, el tercero está llegando ahora en unos meses y el cuarto ya nos presentamos en un concurso, lo cual seguramente estaremos adquiriendo una cuarta unidad. Así que yo creo que los ómnibus eléctricos es una nueva tecnología que viene para quedarse, cuidando y controlando el medio ambiente, controlando el espacio sonoro, con más comodidades, con accesibilidad, realmente son unidades muy, muy buenas. Y bueno, esperemos que la gente lo cuide, por sobre todas las cosas, porque es para los usuarios. O sea, realmente creo que son los primeros en cuidar por el bien de todos, porque en definitiva todo sale el bolsillo del contribuyente. Intendente, en cuanto al trabajo, ¿puede confirmar que se van a instalar nuevos acerraderos aquí en Tacuarembú? Sí. Se están para instalar dos nuevos acerraderos, ya que están trabajando en los permisos de Dinama y todos los permisos que tienen que ver a medio ambiente. A eso se suma la ampliación del frigorífico Tacuarembú, que ya está el llamado a aspirantes a trabajar en frigorífico Tacuarembú. Y bueno, yo creo que realmente entre esas tres empresas se estarán generando unas mil oportunidades de trabajo, lo cual para nosotros es altamente significativo. ¿A cerraderos dónde se estarán instalando aquí en Tacuarembú? Hay uno que todavía está negociando las tierras, por lo cual todavía no nos han dado a conocimiento, tienen 5 o 6 opciones, pero bueno, estaban entre River y Tacuarembú y se eligieron instalarse en Tacuarembú, lo cual para nosotros es muy importante. Y el otro estará en la zona del barrio Bodoy. Ese ya viene bastante más adelantado, ya está con casi todas las autorizaciones, estamos ahora en el cambio de suelo y bueno, pero ya venimos en un avance importante, ya venimos trabajando en ese proyecto conjuntamente con la empresa hace ya año y medio aproximadamente. Sobre la planta de tambores, ¿hay alguna novedad, algún avance? No, las novedades, o sea que bueno, se viene avanzando en lo que son todos los permisos y todo el conocimiento que nosotros también tenemos que ir adquiriendo en cuanto a lo que son todas las partes técnicas y de preservación de medio ambiente.